Lolo, ya casi cumplimos 6 años juntos y casi nadie sabe cómo nos conocimos. Les quiero platicar la historia de cómo nos conocimos, algunas cosas de las que nos pasaron y que nadie sabemos que tú y yo. Pero antes de eso, quiero que veas este video de unas personas que te aprecian mucho y te quieren mucho. Hey Bestie, I want to start off by saying how happy I am to be a part of your life still, to be able to call you my best friend, to know that I can counter you whenever I'm having any problems. Thank you so much for always trusting me with the things that go on in your life. I'm so happy to be a part of your life and to be able to see the beautiful woman that you have become, that you have become, you have become a beautiful mother as well as a girlfriend to Omar. Thank you for being so amazing. I look up to you and I admire you because you have been such a hardworking person and you're just overall amazing. I love you so much. Hi Lily, this is, you know, I'm swagging Nas, you know, but anyways, you've been, you're a good parent, you're a good mom and you've always been there for Aiden and Omar and I know you've been through a lot in high school getting a baby when you were young, but you took it like a champ, you're still going to graduate now, going to school, you didn't give up like the other mothers, but just kick your head up and just worry about the family, that's all that matters, and just finish school. Hey Lily, I just want to tell you how much I love and appreciate you and I'm so proud of you and how far you've gotten. I love you so much and I appreciate all the tips and advice you have gave me and I hope God gives you so many more blessings that you've already gotten and I thank you for the best blessing of life, which is Aiden and I appreciate you so much because if you're such a good person and you've shown me what a good person really is, you really have a good heart and I love you so much and I appreciate you. Hey Aiden, I just want to say that I love you a lot and that you're a great mom. I'm so proud of you, you're a great sister and thank you for always being there when I need you. I hope that all of your friends are in reality, you've always been one of my best friends, you've always been one of my best friends, you've always been one of my best friends, and I hope that you've always been one of my best friends and you've always been one of my best friends. I love you so much. Hey Lily, how are you? Well, I have a few words to tell you that I love you so much. I'm so happy to meet you. I've been a long time with you. I've been a long time with you, we've grown together, we have to continue to grow, we're going to grow more forward with Aiden and the family, and we're going to go very forward in life with Aiden and Omar. Hi Lily, I just want to tell you that I love you and that you're such an amazing friend and know that no matter what, I'll always be here for you and I'm so grateful to have you in my life and thank you for always being there for me, I know that I can always count on you no matter what, and well, you're just such a loving person, you have such a big heart, you're just an amazing mother, you have come such a long way and well, love you. Hola, mami, preciosa, estoy bien contenta porque sé que eres una mamá excelente para tu hijo y estoy contenta y feliz porque sobre todo le echas ganas a tus estudios a pesar que tienes una responsabilidad con tu hijo y tu esposo, pero yo sé que tú todo solo lo puedes lograr, mi hija, porque tú eres fuerte y inteligente y eso me da gusto saber de ti y yo sé que tú siempre vas a irte adelante siempre porque sé que lo haces por tu hijo y por tu esposo que quieres ser una mejor esposa, madre y estoy bien feliz contigo y espero que así sigas porque sé que tú eres una mujer que todo lo puedes lograr y me da gusto, mi hija, y así siempre ganas porque siempre sobre todo vas a tener el apoyo de tus papás también y nunca pienses que no vas a poder, todo se puede si tú quieres. Hola, baby, ¿cómo estás mi niña? Soy tu papá aquí diciéndote lo mucho que te quiero y siempre tratando de echarle ganas para que ustedes salgan adelante para siempre verlas verlas bien, verlas bien, me motiva verte que sales adelante con tu escuela, que eres una hermosa mamá pero aquí echándote ganas mamá, espero siempre verte así, que no te rindas ante nada y échale ganas, ¿ok? no soy muy, que me guste hacer eso en video porque no me gusta, pero puedo hacerlo por ti, soy capaz de hacer todo lo que pueda hacer por ustedes, ¿ok? échale ganas y no te maldajes, quiero verte así siempre feliz, ¿ok? bueno, como ya miraste a tu familia y tus amigas ya te dijeron algo de lo que ellos sienten por ti y ahora sigue mi historia, mi historia pues quiero comenzarla aquí, me acuerdo que en este lugar era donde nos escondíamos casi siempre a tus papás porque dices que casi nunca pasaban por aquí, me acuerdo cuando jugábamos y me acuerdo de una cosa que, me acuerdo en este árbol tenía una rama y me acuerdo que íbamos jugando y tú sin darte cuenta ibas corriendo por atrás y te pegaste en la cabeza, bien gracioso, me acuerdo cuando te pegaste aquí y esa es una de las cosas graciosas que nos han pasado este fue el árbol donde te pegaste, no sé si todavía te acuerdas, yo digo que sí, yo digo que todavía tienes hasta el moretón en la cabeza ay, ahora va donde, como nos conocimos, casi nadie sabe, bueno tus hermanas sí saben, pero tus papás no, nos conocimos por MySpace, ya no existe MySpace pero pero me acuerdo en aquel tiempo era bien popular y tú dices que te mandé varios mensajes cuando lo que yo recuerdo fue uno este y de ahí empezó todo poco a poco, me acuerdo que tú estuviste ahí conmigo en una de las etapas más fuertes de mi vida que fue cuando mi mamá y mis hermanas se fueron para México y la verdad no tenía con quién pasar el tiempo o hablar de las cosas que me pasaron en la escuela o cosas de ahí me acuerdo que la primera vez que te vine a mirar fue en Halloween y como siempre te digo pensé que ibas a salir vestida hasta de bruja recuerdo que esa misma noche caminamos por todo tu barrio como dice la suegra y de ahí empezó poco a poco, me acuerdo que casi de ahí empecé a venir casi todos los días, todos los días a mirarte me acuerdo que había días en las que me venía caminando desde mi casa, en las noches me iba caminando para mi casa y ya después empezamos a agarrar un poco más de confianza con tus papás y me empezaron a dar un poco más de right now de ahí pues vinieron fiestas, peleas, una de las peleas, hablando de peleas que tuvimos fue en el 14 de febrero nos paró la policía por andar de desmadrosos, por estar peleando en la calle y le dieron a la policía a los vecinos pensaron que te estaba golpeando, Rocío y Luis fueron los que nos salvaron, gracias a ellos por eso ok, les voy a decir el primer beso como siempre se cuenta, siempre se los he dicho y tú siempre lo niegas acuérdate que el primer beso tú me lo quisiste dar, si te acuerdas que me forzabas casi casi a darte el primer beso cuando yo ni siquiera lo quería, bueno si lo quería pero no quería actuar como, 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 como desesperado por eso este, y recuerdo que tú fuiste la primera que me dio el beso cuando lo que yo quería hacer era nada más darte un abrazo de despedida lo que me gusta más de ti, Lili, quiero que lo supan pues tus papás, tus, tus hermanas, tus concuños este, y las personas que viven este video, es que, como siempre te lo he dicho, que eres muy organizadora organiza las cosas, planeas cosas, este, a veces, a veces te exageras en eso, pero siempre te lo he dicho que me gusta mucho me gusta mucho que quieres salir adelante, igual que yo, este, piensas a futuro, y porque quieres una buena madre y aunque, aunque nunca, casi nunca te lo digo, eres, eres buena novia, y espero muy pronto pues, seas esposa a Lili, espero y te haga gustado lo que hicimos por ti, no seré, no seré muy romántico como dices, pero, pero hay cosas que, que hago como estas que espero y aprecies, quiero darle gracias a, a las personas que participaron, viniste a tu familia, a tus amigas, este, mi gran amigo Kike, espero y te guste esto y te dé ánimos para salir adelante en las próximas, en las cosas próximas que nos vienen, I love you a lot tú y a tu mamis, y a tu mamis, i am mi mamis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!